Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Gobierno de las Tunas pretende dinamizar la economía local vendiendo productos ociosos. El gobierno de las Tunas ordenó la venta de productos ociosos y asegura que es una oportunidad para hacer crecer la deprimida economía local. Liberales del Parlamento Europeo piden observadores de la UE en Cuba ante posible represión de marcha del 15 de noviembre. En una carta a Borrell, el jefe de los liberales ha planteado que miembros de la delegación de la UE en la isla se desplieguen como observadores por distintos puntos de la isla. Actos de repudio frente a la Casa del Escritor Rafael Vilches termina con gritos de patria y vida. El mitin orquestado frente a la Casa del Escritor en las Tunas terminó con gritos de patria y vida y con enfrentamientos entre vecinos. Partidos latinoamericanos condenan golpiza opositora cubana Arianna López Roque. La Unión de Partidos Latinoamericanos condenó la golpiza que recibió la opositora Arianna López Roque tras la convocatoria a un paro nacional el 15 de noviembre desde la cárcel para mujeres Guajamal en Villa Clara. Piden a La Habana que deje entrar a la Cruz Roja y otros organizadores de derechos humanos e inspección en las prisiones. El Center for Free Cuba denunció que por años el régimen no ha permitido el ingreso de observadores internacionales para evaluar las condiciones de los centros de reclusión en Cuba. Subdirectora del Minrex dice que durante la pandemia hoteles cubanos se convirtieron en hospitales y le llueven críticas. Cubanos le recuerdan a Joana Tablada las duras condiciones de los imprevistos hospitales de campaña durante lo peor de la pandemia. Régimen compara a Junior García con Esteban Ventura. Es una falta de respeto, pues en esta oportunidad se encargaron de comparar o relacionar al opositor cubano, organizador del grupo archipiélago Junior García, con Esteban Ventura, un exfuncionario de la dictadura batista considerado como uno de los más grandes asesinos de esa época. Gobierno cubano reconoce ineficiencia en el sector de la construcción. En el 2020 se incumplió una construcción de viviendas y de hormigón prefabricado en la producción de arena, bloques, muebles sanitarios, azulejos, tejas y tanques asbestos cemento, y en elaboración de cemento y clinker, producto granulado obtenido por la calcinación de la caliza y arcilla para la exportación. Congresistas estadounidenses critican postura de la Iglesia Católica con respecto a Cuba. Congresistas estadounidenses escribieron al arzobispo Christopher Pierra para comunicar su decepción por la postura del Vaticano ante la situación en Cuba. Carolina Barrero se negó a asistir a dos citaciones de interrogatorios por considerarlas incorrectas. Miembros del Movimiento 27N denuncian en la noche de ayer que a lo largo del día dos personas que no se identificaron debidamente intentaron citarla de manera informal a estaciones de policía, pero que ella se negó porque dichas personas no cumplieron los requisitos establecidos para esos procesos. Ministerio de Comunicaciones cita al médico cubano Alexander Pupo por sus críticas al gobierno en redes sociales. No considero haber cometido ninguna falta o ilícito en el uso de las comunicaciones, ni utilizo ninguna plataforma nacional para expresar mi libertad de opinión, pues ninguna de ellas pertenece al gobierno o a la compañía de telefonía, subrayó el médico. Madre cubana con cinco hijos vive en un parque de Mayeveque. Tras el derrumbe del rancho donde vivía, el gobierno de Guinness, provincia de Mayeveque, aún no le ha solucionado el problema de esta familia. Nadie va a aguarnos la fiesta, advierte Díaz Canela, arropado por Castro y la cúpula del poder en Cuba. El mandatario advierte de nuevo contra la celebración de la marcha cívica por el cambio. Ya estamos vacunados contra la COVID-19 y contra el miedo lo hemos estado siempre. Tenemos patria y defendemos la vida. Seguimos siendo de patria o muerte, clamó Díaz Canel en la clausura del séptimo periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional. Pensaremos, gritó acompañado a los diputados que respondían a la consigna y la voz se le quebró. Una casualidad sin duda, pero que no deja de resultar simbólico el complejo momento que vive el régimen cubano. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 30 de octubre 2021.